Estoy aquí un instante I put my jeans on, la vida no puede esperar En un mundo cambiante Mi motivo en la vida, yo quiero encontrar Un destino solar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, you and us get to the sky You and us get to the sky Bajo un cielo brillante Voy tejiendo un sueño, quiero despegar Con mi orgullo adelante No existe algo imposible, es perder o ganar Un destino solar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, you and us get to the sky I don't want to keep the human eyes together Es caminar y tal vez caer, no hay nada que temer, es volar lejos sin miedo, no hay nada que perder Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar, mil historias contar con un beso volar Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar, mil historias contar con un beso volar Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar, mil historias contar con un beso volar Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar, mil historias contar con un beso volar Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar, mil historias contar con un beso volar Gracias por ver el video. 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 Gracias.